Eres un chancho feo conchetumare, asqueroso culeado, yo te encuentro asqueroso, matate conchetumare, matate, yo espero que vos te mangué, guatón culeado, me caí mal chancho culeado, me caí super mal Ey, la cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, soy un radiador La mujer se valora, se respeta Mia Khalifa es secuestrada Las pibas, ay no ahora hay que donarle para su rescate Los pibes carita fachera facherita Esto es flipante, tío, de que la gente done para que pongan tu nombre, te haces una foto y te la cuelgas en tu habitación y te pajeas todas las noches A ver, Luque Z y Elba Ginón Moreno, muchas gracias también por suscribirte Esta es la dirección, papá Está bien, hija, ahora iré a visitarlo Pero qué mierda, ¿quiénes son ustedes? Así que tú intentaste violar a mi hija Cordo, dime algo que tú crees que yo no puedo esconder La panza ¡Tú cállate, estúpido! Gordito, cuerpo de uva, corazón de tejocote Deja darte tres besitos, uno en cada huevo y el tercero en el camote Oigan, hombres, para todos esos que no se quieren hacer la vasectomía porque tienen miedo Mi cuerpo, mi decisión Hey, buenas a todos, aquí WillyRez comentando PlatinumManoff, el del juego Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que cuando te gusta alguien, tienes que enviarle mensaje Pero no algo tan drástico como, me gustas, no, algo más tranquilo, un simple hola Y ya, es todo lo que tienes que hacer Y vas a ver que nada de tiempo te va a estar diciendo que... Que no Bueno, nada más fue rápida Cuando entra un nuevo niño gordo a tu salón ¿Qué ven las pibas? Eso le pasa por no ser vegano ¿Qué ven los pibes? No sé quién es, ¿sabéis quién es? ¡Qué rica verga! ¡Qué gilipuertas! ¡Qué gilipuertas! ¡Qué imbéciles! No sé quién es, pero es un imbécil ¿Quién ha sido el imbécil que ha entrado último? ¡Cásate conmigo! O te da miedo despertar sin calzones todos los días Pero no puedo, tengo fútbol ¡Ay, ay, perdón, no te vi, no te vi! Podemos hacer caca juntas, ¿sabes? Nadie Absolutamente nadie Yo cuando voy al baño de una casa ajena Tengo el día entero montando Te abanico Vamos a ver ese chavarero ¡Nieeeer! Nadie Absolutamente Yo Cuando me visto bien y me arreglo para salir Mi familia automáticamente ¿Qué sos? ¿Lo ves o no lo ves? Las negras tienen mucho material de más Pero nosotros Le damos un jaque mate Con un saltaterandate De karate De un primer principio Vamos a ver que No es lo mismo padrastro que madrastra Padrastro es una suerte en camino Y la madrastra es una leona hambrienta ¡Dios mío! Nadie El güey que colecciona Funko Pops No manches No puede existir un Funko Pop De Luis Ponzi ¿O sí puede? Este es el Funko Pop De Luis Ponzi Ustedes son muy malos Güey, ¿no? Precio Patada feminista En la boca del fascista No sé ustedes Pero si esta chica puede levantar la pierna Más allá de su rodilla Yo con eso me doy por bien servido Suena este temazo Los pibes Oye, pero ser gay está mal ¿Cómo puedes ser gay? ¿Cómo tú puedes ser homosexual? Si tú eres gay y tu familia no te apoya Yo seré tu familia Porque tampoco te voy a apoyar ¡Ah! Buenardo Buenardo Me levanto a buscar talento No hay nada Mejor sigo durmiendo Esto, hermano No le pegues Pinche gata Perra Trátalo bien, güey Cuídalo Protégelo Que pedo, güey Vengo por la revancha No me vas a ganar, pendejo Este tipo es increíble Jugadores de LOL Explicando las mecánicas del juego Yo ¿Qué? Cuando uno no tiene novia Ay, qué aburrido Me la voy a jalar Cuando uno tiene novia Ay, ya se fue mi amorcito Me la voy a jalar Uy, qué chica tan linda Oye, es mi prima Ah, sí Sí, todos somos primos Sí, tienes razón Yo yo, qué chica tan linda Cafe Feministas, nada duele más que el parto, al que le dio un calambre en la pija. Agarra un vaso y tíralo solo. Listo. ¿Se rompió? Sí. Ahora, pídele perdón. ¿Perdón? ¿Volvió a estar como antes? No. ¿Entendí? Mmm, baby. Lo que quería escuchar. ¡Feliz jueces! Lo que realmente pasó. Es el primer Evangelion real, construido para operaciones de combate. Hay que drogarse, chavalos. Están jóvenes ustedes. Tienen todo el cerebro nuevo. Hay que drogarse. No lo echen a perder. Hay que ir pensando chingaderas, mujeres, puñetas y la verga. Droga, droga y cheve. Vamos a empezar un tren. Voy a empezar yo. ¿Cuál es la cosa más desagradable que te han dicho nunca? Hace tiempo salía con una chica y todo iba súper bien hasta que descubrí que salía con alguien más. A lo que le dije, ¿es él o yo? Y me dijo, te lo voy a poner así. Tú eres una persona muy tranquila, cero tóxica y eres como una lechuga. Y él sí, quizás es un poco malo, un poco tóxico, es como unos chetos. ¿Qué prefieres tú? ¿Una lechuga o unos chetos? Porque yo prefiero los chetos. Y se fue.